Recientemente la aerolínea costarricense anunció que a partir del 16 de diciembre se reanudarán los vuelos directos de San José hacia Managua y viceversa. Para la diputada Wendy Guido, miembro de la Comisión de Turismo, agregó que va a permitir una conexión más directa y que hay mucha oportunidad para el sector turismo en esta época de fin de año que muchos nicaragüenses vendrán a vacacionar. Es una línea directa a Costa Rica, Costa Rica que es un país vecino y que mucha parte de los nicaragüenses están allá, hay familias nicaragüenses que viven y viajan consecutivamente, estarían llegando a menos casi de una hora, mucho más rápido el vuelo y se hace súper accesible porque son tres veces a la semana que sale la aerolínea y esto va a permitir una conexión más directa, evitar el tequioso y difícil que es a veces viajar en la aerolínea terrestre porque se tardan muchas horas y esto va a minimizar y esperamos que los nicaragüenses vayan pudiéndose más en esta época navideña que vienen muchas personas, viajan tanto los costarricenses que están allá y también los nicaragüenses que van hacia allá. Así que hay una conexión muy directa, muy rápida y son tres veces a la semana por lo que hay mucha oportunidad para que vaya creciendo ojalá esta parte del sector turístico que es tan irrelevante. Dijo que la disminución de los casos de COVID abre más oportunidades para visitar el país y dinamizar la economía. Creo que eso va a permitir mucha más facilidad, ya ves que muchas personas inclusive andamos sin mascarilla, ya gracias a Dios eso ya está controlado y entonces creo que eso va a abrir más oportunidades al tema del turismo, al tema de la economía del país y que podamos tener más puertas de frontera tanto los países vecinos y ojalá también se van a ir sumando otras aerolíneas como decíamos Iris Spring, American Airlines y eso va a permitir una conexión digamos más directa y poder que todas estas personas que están fuera del país y las que quieran ir a viajar a estos países tengan una mayor oportunidad para esos viajes y por supuesto eso va creciendo la economía del país donde vos podés tener más afluencia de idas y venidas y el crecimiento económico y ese calor humano también que lógicamente se da cuando vos podés ir viajar o vienen tus familiares a visitarte como decían en estas épocas navideñas que se vuelve tan relevante. Con dicha aerolínea costarricense también se suman American Unity y Spirit que pretenden reanudar sus vuelos a Nicaragua. Noticias 12 Darlin Tellez